En enero. Muy pronto, 20 latinoamericanos te harán vibrar con el primer concurso mental de Nat Geo. Un desafío que te llevará al límite de la mente humana. 4, 6, 1, 1. Personas capaces de memorizar cientos de imágenes, cifras y datos. Operaciones mentales a la velocidad de una calculadora. Llega Nat Geo, el game show que va a elegir la mente más brillante de Latinoamérica. Super Cerebros, estreno lunes 13 de enero a las 10 en Nat Geo.